Algunos ciudadanos costarricenses han lamentado la decisión de su gobierno de imponer visa a los hondureños, pues consideran que históricamente los dos países centroamericanos han tenido libre tránsito. Me parece muy ridícula porque al ser pueblos unidos necesitamos tener acceso de unos con otros, ¿verdad? Me parece que fue una medida totalmente absurda, tomada a la ligera. Sin embargo, otros consideran que la imposición de visas a ciudadanos hondureños ayudará a reducir la inseguridad de Costa Rica. Me parece bien, creo que es parte de un protocolo de seguridad de todos los países. Y justamente el presidente Rodrigo Chávez tomó la decisión tras conocer que supuestos sicarios originarios de Honduras estaban ingresando al país. Según el mandatario, la visa ayudará a mantener mayor control migratorio. Filtrar a estos criminales que causan daño en Honduras, causan daño en Costa Rica. En reciprocidad, Honduras también ha impuesto visa a los costarricenses. El canciller Antonio García ha advertido que en el corto plazo habrá efectos económicos, debido a que, después de Estados Unidos, Centroamérica es el segundo socio comercial de los dos países. Yo digo que esta situación es insostenible para los dos países. Ellos exportan 610 millones de dólares por año a Honduras. Es un montón de dinero. Nosotros exportamos a Costa Rica 140 millones. Aunque hay tensión entre ambos países por la imposición de visas, los gobiernos han informado que mantienen un diálogo diplomático. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!